Alredores del Estadio Vicente Calderón, un joven seguidor de la Real Sociedad ha sido apuñalado en el Emitoras Izquierdo. El herido Aitor Zabaleta, de 28 años, ha sido trasladado a la Clínica de la Concepción en estado crítico y en esos momentos está siendo intervenido. Empiezan a correr la ciudad de nosotros, nosotros seguimos corriendo hacia adelante y lo que hacemos la gran mayoría es una reacción de parar. Es cuando le veo a Aitor Zabaleta en medio de 4 o 5 y es cuando le veo el Zabaleta en el suelo y salen los cuatro corriendo en diversiones opuestas que hay en el suyo. Yo pensaría o haría una reflexión al pensar que a más de los 19 años, con estos 18 años que se han seguido haciendo ese equipo de apología del asesinato, y yo digo, esos niños que hayan ido a sus campos de fútbol, al final lo que están comiendo es, se les está dando un odio gratuito. ¡Puede la ciudad, al guarro de la Real! No nos engañáis, Aitor Zabaleta en la Paral! ¡Aitor, Aitor! ¡Aitor Zabaleta! ¡Aitor! ¡Aitor Zabaleta! ¡Cesina!